Hola hola muchachones soy Hit y este es el contra de la NES y estamos en la base 2 creo que se llama este nivel La musicota totta Se va a todos a volar Así que voy a guardar Como te destruyo Todo me cae la bomba Mocca Quítense, quítense que voy pasando Ah, sí Coño, me dio Que probate Cuanto profesionalismo Me debería perder el arma, sinceramente Así que, recuperemosla No sé, que me gusta tener eso Más entretenido Más divertido, más explosivo ¿Le estoy dando? No sé, creo que sí Espera que aquel tipo tuviera tanta puntería Espera tan extremo Quítate, asqueroso Me volaste ese arma Siempre lo recordaré Me dieron el pepazo Bueno, voy a tener que aceptarla Mamá, mamá, mamá Marrachos Muéranse Quítense No, ahí venía un arma Los rojitos siempre son armas Pero salen de 50 horas a matarlo Casi me he Coño, me comí fue la pared Quiero un rojito Por favor Suéltelo un poquito Rojito Pero rojito Un rojito Y lo que hice fue fallarlo Dame un rojito 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 No te vayas Pero por qué Por qué me abandonas Oye, pero que pasó ahí Vale, no, no Quería agacharme Y el loco lo que hizo fue Movese para el lado Estoy a cero de vida Genial Aquí ni te muevas Ni te inmutes A que me va a matar la PC Master Race Parte 2 Por no tener arma Me comí la pared Porque me como la pared Que a veces La cruzeta El control del buen medio Le das pa'lante Cuando no quiero No le digo Creí que era mío Ahora es imposible Mato a Ronnie Llegaré Me van a volar La cabezota Me quiero mover Pero no me deja Ven, lánzame cosas No No vale Voy a tener que Rendime con lo de conseguir un arma Aquí Porque no Es imposible Ya fuera aquí Es que no Los odio a todos Largo Me viene la PC Master Race Y yo sin bala Yo sin arma Bueno Con vida Con vida decía Pero no me duró mucho Me gustaría Destruir la mierda Que está arriba Porque si no me dará problema Esa cosa O me muero Mejor dicho Los hombres voladores Los chicos halcón Quítese Siguiente fase Ah, que se canse Se hagan los ladillas De todo Del juego Mierda La bomburita Esta es un Un cuñazo No sabía Yo me meto Un tipo aquí A ver Ven porque me gusta Mi arma De spray De diversión pura y dura Para toda la familia No, mijo Esto es horrible Sin esa arma Lo quiero pegarle Y no le doy a la A la puntilla Si no le disparo Lo mismo no le voy a dar nunca Le pegue Una, una, una Fuera, fuera Con una sola Ya la cosa se complica menos Ya que me mata Fuera aquí Pc Master Ray 2.0 Ahora de 16 bits Ay, por favor No quiero volver a perder Al man cuando la vuelve a agarrar Voy a recargar Todo el rato Porque qué fastidio Ni siquiera vi el nombre Creo que esto era Las montañas O el bosque Una cosa así era Así que ya saben Si les gusta Me pueden regalar un like Compartir el video Y suscribirse al canal Que lo pasen bien Hasta luego